La Vida de la Vida Su presencia la sintió con gran temor Pero su realidad no le brindaba Condiciones para dejarlo nacer Sus metas diseñadas se sumaban Se desviaba su rujo de crecer Como mujer que soñaba Que le daba mil aventuras para hacer Recibe acusaciones de la gente Que con aquellas lejes se limitan su vivir Como mujer aliezada Sustentan ideologías para hacer Un ente libre de sus decisiones Intentando hallar confines de vencer No vale impuesta por importancia Responsabilidad y su valor Dejarlo nacer por lo contrario No depende de saber de una sola cuestión Su decisión Su decisión Su decisión Su decisión Porque ese cuerpo es suyo Lo entierre en la libertad de escoger es su decisión En el mundo alguien que no pueda entender es su decisión 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 Gracias.